Que Nayarit no escapa a una realidad política nacional. A partir del primero de diciembre que llega este nuevo gobierno federal, pues México es otro, México es un país diferente al que habíamos conocido. El estilo de gobernar, la forma de hacer política, política, administrativamente hay un nuevo gobierno, hay un nuevo estilo, hay una nueva propuesta política y Nayarit no escapa a esa realidad. Nayarit no escapa a esa realidad. ¿Qué percibo por lo que tú dices? Pues sí, aquí tenemos el pulso, finalmente el Congreso no deja de ser una caja de resonancia de todos los temas políticos, aun cuando reconocemos que el responsable de la política interna, bueno, es el Poder Ejecutivo. Creo que tomando en cuenta las condiciones en las que este gobierno recibe del anterior al Estado, pues se han sorteado situaciones muy complejas en temas de deuda pública, en temas de obra pública inconclusa, en temas de gobernabilidad, recordemos que los últimos dos años del gobierno anterior hubo un plantón permanente de sus propios trabajadores frente a Palacio, enfrentando no solamente la desatención, sino la frivolidad, la apatía y el desinterés, porque un problema político se destrabara. Entonces creo que si partimos de esa realidad que existía hasta septiembre del 2017, este gobierno ha caminado con muchas dificultades, pero ha caminado en lo administrativo, ha caminado en lo político, y creo que casi llegando a la mitad de su administración, porque finalmente también el gobierno va a durar cuatro años, al igual que nosotros, pues estamos llegando a la mitad de nuestro periodo. Yo creo que sería muy sano hacer un ejercicio público y definir qué ha pasado estos dos años, qué hemos vivido, cómo lo hemos enfrentado, qué decisiones ha tomado el gobierno. ¿Por qué? Porque creo que a partir de esta mitad cronológica, el gobierno ya debiera empezar a definir el legado que le va a entregar a los nayeritas en el 2021. El legado en materia de infraestructura, el legado en materia social, el legado en materia de cuenta pública. Es decir, yo lo que creo es que el gobierno ha avanzado con dificultades propias, que ya las conocíamos con anterioridad, pero pues hoy Nayarit está de pie, está avanzando, y creo que, insisto, con el nuevo estilo de hacer política del gobierno federal, pues el gobierno del estado ha mantenido una actitud de colaboración, una actitud de apertura y sobre todo de hacer equipo. Más allá del origen político partidario de ambos gobiernos, yo he visto voluntad política y disposición del gobierno, encabezado por Toño Echevarría, pues de caminar juntos, en aras de que sea la sociedad la que salga beneficiada. ¡Gracias!